Para ser más eficiente en el Edit Page, vas a tener que saber moverte dentro de la plataforma. Por eso, en esta clase te voy a enseñar cómo ajustar elementos dentro de un proyecto. Clase número 5 de DaVinci Resolve. Vamos a aprender algo que ya habíamos hecho en clases anteriores, la restauración de un proyecto .drp. ¿Por qué .drp? Porque si hacemos un poquito de análisis, DRP significa DaVinci Resolve Project. ¿Pero qué exactamente es este archivo .drp? Como su nombre lo indica, es básicamente lo que contiene todos los timelines y los clips dentro de él y los mantiene organizados de una forma en la que nosotros lo hemos hecho, tanto en su edición, en su colorización, en su animación en Fusion, edición de audio y todo lo que tenga que ver con ese proyecto. Ojo que este archivo .drp simplemente es el proyecto. No contiene de una manera embebida todos los clips que hayamos importado en él. Es decir, si yo tengo los clips en dos computadoras y hago la edición en una de ellas, podría copiar ese proyecto, llevármelo a la otra computadora y cuando lo abra, simplemente volver a vincular los clips. Si yo agarro ese proyecto pensando que contiene también todos los clips, pues cuando lo abra en otra computadora, me voy a dar cuenta que todos los supuestos clips tienen un mensaje de offline. Hay que recordar que en este espacio no es que se abren proyectos, aquí se importan proyectos. Entonces, por ese motivo, debo asegurarme de que lo voy a importar en la base de datos correcta. Es decir, me debo ir acá, a este apartado, a este botoncito en donde me aparecen las bases de datos y abrir la base de datos que necesite para importar el proyecto en cuestión. En este caso, Local Database está perfecto porque es aquí donde estamos trabajando con el curso, mientras que Training Edits es mi base de datos en donde estoy editando estas mismas clases. Por eso, vamos a continuar utilizando la Local Database. Voy a cerrar. Listo. Ahora simplemente vamos a dar un clic derecho. Vamos a buscar la opción que se llama Import Project. Vamos a dar un clic. Me voy a la carpeta en donde tengo los archivos del curso. En mi caso, los tengo en mi escritorio. En mi carpeta DaVinci Resolve Training R16 Intro Lessons. Nos vamos a la carpeta Lessons 5. Y aquí tengo un archivo que se llama AgeOfAirplanes.drp. Lo seleccionamos y presionamos el botón Open. Como puedes apreciar, me indica, en este que es justo el que acabamos de importar, que tenemos media que está desconectada del proyecto. Es decir, tenemos la media offline. Para poder reconectarlo, debemos abrir el proyecto y desde adentro de él, hacer esta reconexión. Le damos doble clic. Se abre nuestro proyecto y podemos apreciar algo que quizá, si no conoces, podría incluso darte ganas de llorar. Pero tranquilo, que este proyecto va a ser con el que vamos a trabajar durante algunas clases posteriores, así que tenemos que reconectarla sí o sí. Podemos apreciar que tenemos algunos clips, tenemos algunas carpetas de audios, tenemos el video este de los créditos, tenemos los rough cuts, pero todo está desconectado. Incluso tenemos la edición lista, pero también está desconectada. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para reconectar ese material? Para hacerlo de una manera sencilla y sin tener que dar varios pasos, nos vamos directo a la carpeta master que tenemos aquí arriba. Esta carpeta master, como ya lo sabemos, es la contenedora tanto de los clips que tenemos aquí, como las carpetas que tenemos por aquí abajo. Por eso, nos vamos directo acá arriba, como quien dice, al dueño del circo, y le damos un clic derecho, luego buscamos la opción que se llama Relink Clips for Selected Bean. Le damos un clic, buscamos la carpeta en donde tenemos todo el material del curso y aquí en R16 Intro Lessons, tenemos que seleccionar la carpeta en donde se encuentra el material. Entonces, ¿cómo sabemos en dónde está nuestro material? Pues realmente no lo sabemos, por eso es importante que sepas lo siguiente. Si sabes exactamente dónde se encuentra el material, simplemente seleccionas esa carpeta, digamos que en la 05, que en realidad no está aquí, y si en alguna parte de esta carpeta estuviera el material, pues simplemente lo vas a reconectar. Pero en este caso, como no sé exactamente dónde se encuentra mi material, una buena idea es subir de nivel en las carpetas, es decir, debería seleccionar directamente toda la carpeta R16 Intro Lessons. De esa manera, DaVinci Resolve lo que va a hacer es un escaneo en todas estas carpetas para buscar exactamente dónde está el material y así no tener que tomarme la molestia de ubicarlos, haciéndome de esta manera ganar mucho tiempo. Una vez que selecciono la carpeta que está en un nivel superior, de inmediato me dirijo al botón Open, lo presiono y ¡voilá! Automáticamente me ha vinculado o revinculado todos los clips que me aparecían como offline. Le pegamos una revisada por si acaso, a pesar de que seguramente ya está todo reconectado. ¿Correcto? Bueno, estos Rough Cuts me aparecen así, pero realmente sí están conectados. Vamos a ver, este es el que tengo activo en este momento, si le doy doble clic al de acá, ahí está, doble clic al de acá, ahí está, este también, este de acá también, y listo. Únicamente lo que faltaba era que se genere la prevista. Vamos a dejarlo como estaba. Ok. Es importante que sepas diferenciar los clips, tanto de video como los de audio, así como también los timelines o las secuencias. En los casos de los clips, tú ves que simplemente tiene en esta esquina un ícono de audio y en la esquina de acá tiene tres puntitos. En el caso de los audios, podemos apreciar que tiene la forma de la onda. Pero en el caso de los timelines, podemos apreciar que tiene un ícono un poco diferente. Este ícono significa que es una secuencia o un timeline. Y para diferenciar del que está cerrado y del que está abierto, podemos apreciar que tenemos aquí una palomita que significa que está abierto. Es decir, en este caso tenemos abierto el 02 Trim Rough Cuts. Por el momento, vamos a comenzar con el 01 que es este que tenemos aquí. Damos doble clic y de inmediato la palomita pasa a este lado. Podemos apreciar además que de inmediato se abrió esta edición aquí con estos clips que están de una manera diferente editados al del timeline 02. Vamos a mover un poquito más arriba tanto los clips de audio como los de video para poder visualizarlos de mejor manera. Agarramos desde esta línea que podemos apreciar aquí y los deslizamos hacia arriba o hacia abajo. Lo voy a poner ahí. Suelto y listo. Además, me gustaría que tengamos desplegado el mixer que tenemos en la parte de aquí arriba. Le damos un clic y podemos apreciar ahora los niveles de los audios mientras estoy reproduciendo aquí en este timeline. Listo. Vamos a comenzar aprendiendo a extraer clips de la línea de tiempo. Para hacerlo vamos a buscar de los clips que tenemos en el timeline el clip número 9 este que está aquí vamos a poner el playhat más o menos por ahí este es el clip de Hawaiian Landing pero antes de avanzar me gustaría dejar cerrado el tema este de las secuencias y solo para decirte que recordemos que cuando tenemos la palabrita de aquí arriba en rojo significa que tengo activa este visor y por ende el timeline. Si en un caso yo no quiero abrir uno de los timelines que tenemos acá en la carpeta roughcats aquí mismo en esta palabra roja puedo desplegar y aquí me aparecen todos los timelines que tengo. En este caso tengo abierto el 01 pero si por ejemplo quisiera abrir el 03 pues simplemente lo selecciono y le doy un clic. Se me abre así mismo digamos que quiero abrir el 05 pues me acerco le doy un clic y listo. Me desvié un poquito para decirles eso pues regresemos ahora a donde estábamos al 01. Continuemos con la extracción de archivos. Si yo me acerco al clip lo selecciono si tienes un teclado grande completo y presiono el botón suprimir todo este bloque se va a desplazar hacia la izquierda. Si presionamos Shift Delete seleccionándolo obviamente Shift Delete todo este bloque se ha deslizado hacia la izquierda y me ha cerrado el hueco que quedaría si tan solo yo presionara la tecla Delete de la misma hilera de los números al presionar esa tecla Delete se ha deslizado todo este bloque hacia la izquierda y me ha cerrado el hueco pongo comando Z o control Z si yo selecciono el mismo clip y presiono simplemente el Delete que tengo el que está en la hilera numérica de arriba del teclado normal lo presiono y me deja el hueco esta es una de las diferencias que tiene el Edit Page del Cut Page en donde regularmente no quedan huecos entonces aquí en el Edit Page si tengo esa posibilidad voy a presionar comando Z Shift Delete ahora digamos que lo que quiero es borrar simplemente este audio que tengo aquí de este clip si yo lo selecciono es evidente que se me va a seleccionar tanto el clip de video como el de audio tenemos una opción que ya habíamos visto en la clase anterior y es de desactivar esta opción que se llama Linked Selection si yo la desactivo lo que va a suceder es que se va a desvincular todos los clips de videos de sus audios es importante que sepas que este botón afecta a todo el timeline lo deselecciono y vuelvo a seleccionar ahí y listo sin tanto problema hemos desvinculado los audios de sus videos lo selecciono y simplemente presiono la tecla Delete voy a presionar comando Z porque tenemos otra opción que me va a servir para borrar este audio sin la necesidad de utilizar el botón Linked Selection lo voy a dejar activado y voy a seleccionar para que te des cuenta que volvieron a vincularse lo deselecciono y ahora para poder seleccionar un clip en concreto sin tenerlos desvinculados tanto su audio de su video o desactivada la opción de Linked Selection puedo utilizar la tecla Alt si yo me acerco y simplemente presiono con un clic se seleccionan los dos deselecciono si yo me acerco y antes de dar el clip presiono la tecla Alt y luego el clip selecciono solo el clip al que le estoy dando el clic podríamos decir que de cierta manera presionar la tecla Alt es una especie de desactivación del botón Linked Selection sin tener que mantenerla desactivada es como quien dice un atajo para no tener que dirigirme el botón desactivar y después de hacer el eliminado del clip tener que volver a activarlo simplemente presiono la tecla Alt selecciono y listo ya puedo presionar la tecla Delete para borrar presiono y ya está ahora lo que vamos a hacer es una extracción utilizando las marcas de entrada y de salida en el timeline ubicamos nuestro playhead aproximadamente por aquí vamos a escuchar que dice más o menos este audio que es de la entrevista de este señor vamos a borrar una parte que dice más o menos Location Longer para eso voy a intentar abrir un poco este track para poder visualizar mejor nos acercamos hacia acá por ahí damos un clic sostenemos y arrastramos de esta manera soltamos y ya tenemos una mejor visualización recuerden que si quieren hacer esto deben acercarse a las líneas para que les aparezca este manejador con este manejador ustedes pueden dar un clic sostener y mover hacia arriba o hacia abajo ok vamos a escuchar un poquito más atrás ahí vamos a poner una marca de entrada presionando la tecla y hasta que dice Location Longer ahí ahí me parece perfecto y voy a presionar la tecla o listo al igual que hace un momento puedo hacer una extracción de esta parte presionando las diferentes teclas Delete ya sea las teclas Delete que están arriba de las teclas direccionales cuando tengo el teclado grande o la tecla Delete de la hilera de los números que tengo en el teclado pequeño para dejar el espacio en caso de que lo necesite y si tengo el teclado pequeño y quiero hacer un Ripple Delete recuerden que pueden también presionar la tecla Shift más la tecla Delete para no dejar el hueco voy a mover el Playhead un poquito más acá para que podamos apreciar qué exactamente es lo que va a suceder cuando presione la tecla Shift Delete presiono lo que ha sucedido es que como la marcación afectaba a todo esto tanto el track de video como estos dos tracks de audio pues me ha cortado todo incluida la pista de fondo que no quería cortarla para no cortarla o para no afectar ese track con ese clip debo hacer algo diferente antes de presionar la tecla Shift Delete que es lo mismo que hacer un Ripple Delete de hecho es así como se llama es un Ripple Delete voy a poner para que regrese a como estaba antes de la extracción para no afectar este track o con este clip de audio voy a utilizar este botón que tengo que se llama Auto Select cuando yo lo desactivo automáticamente me deselecciona este track o este tramo que tengo seleccionado con los puntos de entrada y de salida si yo lo vuelvo a activar me doy cuenta que se aclara esta parte lo que significa que también está seleccionado lo voy a deseleccionar y vamos a ver que sucede presiono Shift Delete y listo se ha hecho la extracción de simplemente estos dos tracks que tengo aquí arriba porque son los dos en los que si tenía activado el Auto Select al de abajo le desactivé por eso se quedó tal cual estaba ya sabemos entonces que con esta opción de Auto Select podemos tener un poco más de control cuando queremos hacer este tipo de Ripple Delete sin tener que afectar a todos nuestros tracks que tenemos en el Timeline con esto podemos hacer una extracción selectiva recuerden que una vez que lo utilizan ya pueden volver a activarlo porque luego se olvidan y es entonces cuando suelen venir las frustraciones porque no sabemos por qué suceden ciertas cosas raras mientras estamos trabajando seguido vamos a aprender a hacer un corte en un clip que tengo por la parte intermedia de todos los tracks en mi Timeline vamos a escuchar esta parte más o menos aquí podríamos hacer una separación de lo que dice este caballero entre esta parte y esta parte vamos a poner por ejemplo el Playhead justo por ahí luego tenemos esta maravillosa herramienta que es la Blade Edit Mode la activo y podemos apreciar que es básicamente como una Gillette y me va a servir exactamente para eso para cortar el atajo de teclado es la tecla B grande y una vez que la activo simplemente me acerco al clip más o menos en donde tengo el Playhead doy un clic y ya tengo listo mi corte luego de hacer el corte regreso a la herramienta de selección directamente presionando el icono que tengo aquí o presionando la tecla A del teclado ahí está si muevo el Playhead por acá puedo apreciar que tengo aquí mi corte yo ya puedo simplemente seleccionar este trozo de clip de audio y moverlo donde yo lo requiera por ejemplo un poquito más atrás para separarlo entre lo que dice aquí y lo que dice acá vamos a escuchar perfecto así es entonces como podemos hacer cortes pequeños y separarlos para poder darle una dinámica en la edición según como se lo necesite ahora lo que vamos a aprender es a copiar y a pegar los clips vamos en este caso a seleccionar estos dos clips que tengo por aquí el 01 y el 02 los seleccionamos de esa manera luego nos dirigimos hacia el menú Edit que tenemos aquí arriba y por aquí está esta maravillosa opción que se llama Ripple Cut el atajo de teclado es Shift Comando X en Mac o Control Shift X en Windows lo voy a presionar y de inmediato lo que hace es eliminarme los dos que tenía seleccionados así como desplazar los clips que tenía en la derecha todo este bloque lo tenía más acá entonces cuando lo borró lo desplazó hacia la izquierda quedando de esta manera cerrado el espacio en el que estaban los dos clips ahora como lo que hice fue cortar esos dos clips digamos que los quiero pegar o insertar aquí muevo el playhead a ese punto y presiono el atajo de teclado Shift Command V pequeña de inmediato me lo ha insertado pero oh ocurrió algo que debí prever antes de pegar no solo ha desplazado estos clips que tengo que tengo por aquí hacia la derecha sino también me ha realizado un corte en el track de la pista de fondo voy a poner comando Z y de seguro ya te estarás imaginando qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a resolver y es justamente lo que estabas pensando vamos a desactivar el botón auto select lo desactivamos y ahora sí podemos hacer el paste insert presionando el atajo de teclado Shift Command V pequeña listo se han pegado nuestros clips sin dañarme mi pista de fondo y desplazando los clips que tenía hacia la derecha es así entonces como terminamos esta clase aprendiendo a mover clips en el timeline del edit page de DaVinci Resolve nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias!